Hola emprendedores, ¿cómo están? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. Si esta es tu primera vez en mi canal, aquí siempre hablo acerca de todo lo que tenga que ver para armar un negocio online. Especialmente en marketing de afiliados y todo lo que tenga que ver con estrategias de marketing. También te enseño o hablo acerca de lo que tiene que ver con desarrollo personal para que tu negocio pueda ser sustentable en el tiempo. Así es que, si es tu primera vez, te invito a que si encuentras que lo que te voy a entregar o que lo que te entrego tiene valor, le des un me gusta a este video, te suscribas al canal y me dejes tus comentarios. Hoy día voy a hablar acerca de una manera que funciona en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, es increíblemente eficiente y para mí es el mejor método para ganar dinero online. Acuérdate también que si tú haces y eres del 1% que haces las cosas, tienes posibilidades de lograr el éxito online. Si no haces nada, si solamente ves el video, la verdad es que no vas a lograr nada. Tienes que empezar a acostumbrarte a ser creador de contenido y no solamente consumidor de contenido. Cuando tú empieces a crear contenido, las cosas van a empezar a cambiar para ti. Así es que, amigos míos, habiendo dicho esto, ahora vamos a lo que nos convoca. Ok, emprendedores. Hoy día les voy a hablar un poquito acerca de esto, que se llama marketing... Ups. Lo voy a abreviar un poquito. De afiliados, ¿ya? O marketing de afiliación. ¿Qué es el marketing de afiliación? Bueno, básicamente, el marketing de afiliación, ¿ya? El marketing de afiliación es un sistema en el cual lo que tú haces, tú estás acá, ¿cierto? Entonces eres tú. Ya. Aquí existe un producto. Lo voy a poner con otro color. Lo voy a poner con color rojo. Ya. Producto. Y aquí existe un comprador que quiere un determinado producto. ¿Cierto? Comprador. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Te lo voy a explicar así. Tenemos, por ejemplo, al producto. El producto o la empresa tiene un producto. ¿Y qué es lo que hace la empresa hoy en día? Van, ¿cierto? Y contratan publicidad. Voy a borrar un poquito que salió muy grande eso. Vamos a borrarlo. ¿Ya? Las empresas van y contratan publicidad. ¿Cierto? Aquí. Publicidad. ¿Pero qué pasa con la publicidad? La publicidad es cara. Está mal enfocada. No es que no sirva. Sino que simplemente tú disparas la bandada a la publicidad tradicional. Entonces, no es tan apetecible. Entonces, las empresas lo que hacen es, bueno, van, contratan una publicidad en una revista, en alguna página web, qué sé yo. Pero, no saben si van a recibir o no el resultado que ellos están esperando por su inversión. Y por otro lado, tenemos a los compradores, ¿cierto? Que quieren comprar un producto. Pero muchas veces los compradores no saben que existe un producto que les puede interesar. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado a la empresa, por otro lado al comprador. Y generalmente, lo que tú haces, tú en la vida real vas, si quieres una hamburguesa, vas al negocio de hamburguesa, te lo comes, lo compras y te lo comes. ¿Cierto? Porque conoces. Online sucede que tú no tienes, tú no estás viendo el lugar físico donde puede ir. Porque, por ejemplo, si te vas a comprar, supongamos que te quieres comprar un par de zapatos. A lo mejor en Amazon puedes encontrar un buen lugar, pero a lo mejor hay otros sitios que son más baratos con los mismos productos. Y tú no los conoces, por lo tanto terminas pagando más por un producto. Bueno, y aquí es donde entras tú. ¿Ok? Aquí es donde entras tú. Y el marketing de afiliación o el marketing de afiliación básicamente significa que la empresa gana porque tienen un producto que pueden vender a un comprador. Pero para eso hay un intermediario que eres tú. Y funciona así, mira. Si la empresa tiene el producto y no puede vender nada de ese producto, no va a ganar dinero. Pero ¿qué pasa si tú le dices a la empresa, mira, yo voy a tomar este producto, este producto tuyo, tú me lo vas a pasar a mí, ¿ya? Yo voy a tomar este producto y se lo voy a llevar a compradores que estén interesados. Y tú me vas a pagar a mí solamente si es que yo hago la venta. Pero lo que tú vas a hacer es entregar ese producto al comprador. Yo solamente me voy a encargar de llevar a la persona hacia ti. Tú vas a tener que correr con todos los gastos de transacción, con todo eso. Y a mí me va a pagar una comisión por eso. Así funciona el marketing de afiliado. Y por eso es una relación en que todos ganan. Gana la empresa porque puede vender su producto. Y no tiene que gastar dinero en publicidad, que es uno de los costos más altos. Gana el comprador porque obtiene un producto que estaba buscando, quizás a un mejor precio. Y ganas tú porque tú recibes una comisión por llevar compradores hacia ese vendedor. Y así funciona el marketing de afiliación. Es así de simple. Todos ganan. Por ejemplo, si tú vas a vender zapatos. Supongamos aquí voy a entrar a Amazon. ¿Ya? Amazon.com Ahí dice chips to chili. Ya me conoce porque entro siempre a Amazon. Y supongamos que tú quieres zapatos. Vas acá, pinchas, buscas y compras. Pero, ¿sabías tú que Amazon tiene un programa de afiliado? De hecho, si tú te vas acá abajo. A ver si lo encuentro. Aquí Amazon Associates. ¿Dónde está? Gana dinero con nosotros. Vende en Amazon. Vende tus productos. Vende en Amazon eBusiness. Vende tus apps en Amazon. Programa de afiliados. Tú puedes entrar a un programa de afiliados. Y tú puedes vender en Amazon. Tú mismo. Te registras y comienzas ya. ¿Ok? Por lo tanto, se llama Amazon Associates. Por lo tanto, lo que tú haces es vender los productos. ¿Y cómo lo haces eso? Muy simple. Por ejemplo, haces un video de YouTube. Donde muestras cómo funciona el producto. Haces un review. Y las personas que entres ponen un link. Ya de afiliados. Y ese link de afiliados. Si alguien pincha ahí. Y compra algo. Amazon te va a tirar una comisión entre un 2 y un 10% de ese producto. ¿Ya? Ahora. Volviendo acá. Para que la empresa que está acá sepa que tú fuiste el que vendiste. Ellos van a crear y te van a dar algo que lo voy a poner aquí en rojo. Que se llama... Link de afiliados. Link de afiliados. Que básicamente es un link con un identificador único para cada persona que hace una venta. Y cuando la empresa detecta que el link con tu identificador, alguien compra con ese link, ellos te acreditan esa venta a ti. Y es así de simple. Y hay muchas empresas que tienen programas de afiliados. Ahora. Por ejemplo. John Crestani. Por ejemplo. Él ha ganado más de... Él gana alrededor de 500 mil dólares mensuales con marketing de afiliados. 500 mil dólares mensuales. Ya. Es mucho dinero. Si tú ves aquí Kevin David. Otro youtuber. Ya. Él aquí gana... Por ejemplo. ¿Dónde está? En un video reciente que hizo, dice... ¿Cómo gasto mis 382 mil 547 dólares por mes de ingresos? Él gana 382 mil 547 dólares por mes. Una parte de su ganancia es el canal de YouTube. Pero es la parte más pequeña. La parte más grande viene por las ventas que él hace y que él efectúa por hacer marketing de afiliados. Tenemos a Nathan Lucas. Él ha ganado más de un millón de dólares haciendo marketing de afiliados. En español hay otros casos. Por ejemplo. Franco Dorival. Él también gana mucho dinero. Y... Hay muchos más. Por lo tanto. El marketing de afiliación es algo muy potente. Pero ahora vamos a entrar a lo importante. Y aquí viene lo difícil. Aunque te digo que esto, que está acá, produce mucho dinero. El mayor problema que encontramos es que las personas se aburren pronto. ¿Por qué? Porque el crear tráfico es lo más difícil. El crear tráfico cuesta tiempo, cuesta trabajo y cuesta esfuerzo. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso que yo tengo otro trabajo. Ya yo estoy haciendo crecer mi canal de YouTube. Porque es una muy buena fuente de tráfico. Pero todavía no estoy al nivel que quiero estar. Por lo tanto, yo no gano. No soy millonario ni gano millones de dólares. Pero sí sé que el sistema funciona y por eso lo sigo haciendo. Y sigo perseverando. Y lo mismo deberías hacer tú. Esto es lo mismo que sucede si tú, por ejemplo, ves acá. No sé si se ve el rojo acá. Aquí, esta parte de acá. Son las raíces del árbol. Para que el árbol dé fruto, primero tienen que crecer las raíces. Si te das cuenta, las raíces son harto más grandes que la copa del árbol. Y lo que te va a garantizar, voy a borrar acá. O mejor, lo voy a poner acá. Lo que te va a garantizar, ¿ya? Que tú realmente desarrolles esto es el desarrollo personal. Si tú no te desarrollas como emprendedor, tu negocio no va a ser exitoso. Estoy escribiendo acá, desarrollo personal. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas, no es que les vaya mal. El problema de las personas es que se aburren muy pronto. El problema está acá. El problema es que ellos renuncian. Y cuando renuncias, tienes garantizado el fracaso. En cambio, si tú no renuncias y sigues, sigues y sigues, la diferencia que va a ser en tu vida y en tus ingresos, este sistema es fenomenal. Por lo tanto, lo que tú tienes que pensar es lo siguiente. ¿Estoy preparado para poder lograr el éxito en un negocio online? Si no lo estás, deberías empezar a prepararte. Y eso significa desarrollarte. Deberías empezar a hacer las cosas necesarias para poder salir adelante, tener éxito, progresar en tu negocio y hacer las cosas aunque sean difíciles. Muchas veces a mí me preguntan, ah, pero funciona, no funciona. Pucha, yo no sé si puedo. ¿Me puedes ayudar más? Las personas no son capaces de ser perseverantes. No tienen fe en ellos mismos y por eso fracasan. Yo sé que aunque no estoy en este momento recibiendo los resultados que me gustaría, estoy recibiendo muchos más resultados que cuando empecé, que fue hace ocho meses atrás. Mi primera comisión me demoré ocho meses en recibirla. Por lo tanto, hace poco recién gané mi primera comisión. Pero tampoco significa que es una tremenda comisión, simplemente hay que seguir trabajando. Y si ustedes no trabajan, si ustedes no se esfuerzan, nunca van a obtener los resultados. Ahora, por ejemplo, pregúntate, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué quieres realmente ganar o hacer un negocio online? ¿Qué es lo que quieres? Busca tu por qué. Si tú buscas el por qué de lo que estás haciendo, ya te va a ser más fácil el lograrlo. Busca el por qué. Si tú no buscas tu por qué lo quieres hacer, a lo mejor, si tú solamente estás enfocado en el dinero, te digo, no es suficiente. Porque una vez que obtienes el dinero, ya no tienes motivación. Si no tienes motivación para hacer las cosas, ya no lo vas a seguir haciendo. Tienes que buscar el por qué. ¿Por qué realmente quieres hacer esto? Yo quiero hacer esto porque a mí me gusta ser mi propio jefe, me gusta poder controlar mi tiempo, me gusta poder pasar tiempo con mi familia, me gusta poder hacer las cosas que me hacen feliz. Me gusta muchísimo poder hacer un video y mostrarles a ustedes cosas que funcionan, que yo sé que funcionan. Me gusta poder ayudar a personas que están con problemas, que están frustradas, que puedan tener una mejor vida. Por lo tanto, lo que ustedes deberían hacer y deberían enfocarse en esta palabra, hasta. Y decir, yo voy a hacer esto hasta, hasta que sea exitoso, hasta que obtenga el resultado que yo quiero, hasta que pueda lograr ganar el dinero que yo tenía presupuestado, hasta que haya obtenido mi meta. Si ustedes no están pensando el hasta y el resultado, ustedes van a aburrir si no van a salir adelante. Y pueden ganar M, de millones, millones de dólares. Pueden ganar un millón de dólares al año, millón y medio de dólares al año, algo así como 80 mil, 100 mil dólares mensuales. ¿No sería eso algo realmente que cambiaría sus vidas? Yo sé que sí, pero para eso necesitan, necesitan ser perseverantes. Miren, si ustedes se dan cuenta acá abajo, esto de acá, que yo estoy marcando esto rojo, son las raíces. Estas raíces son lo que hace que el árbol crezca, pero estas raíces son trabajo. Cuando ustedes parten, ya, si ustedes parten, estas raíces son chiquititas, son muy chiquititas. Pero para que el árbol crezca, ustedes tienen que plantar estas raíces. ¿Y qué es lo que es plantar raíces? Eso es el contenido. Para lograr esto tienen que crear contenido. Crear contenido son las raíces del árbol que ustedes están plantando. Crear contenido es lo que va a causar o lo que va a hacer que ustedes puedan realmente tener éxito. Si no crean contenido, no hay ninguna posibilidad de tener éxito. Por lo tanto, las raíces de su árbol es el contenido. El contenido es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen un negocio de bienes raíces. Van y compran una casa. Luego compran otra. Luego compran otra. El contenido es como un pedazo, una propiedad de ustedes en internet. Si ustedes no crean contenido, no van a lograr de ninguna manera obtener el éxito que ustedes están esperando. Por lo tanto, tienen que crear contenido. Entiende que el impacto que tú puedes lograr en otras personas haciendo marketing de afiliados es tremendo. Pero para eso vas a tener que hacer ciertas cosas. Primero, voy a borrar acá un poco. ¿Ya? Primero, lo primero que vas a tener que hacer, de hecho, voy a irme acá y... Lo primero que vas a tener que hacer es buscar un nicho. ¿Ya? Elige un nicho. Elige un nicho. Ups, esa es salido fea. No importa. Elige nicho. ¿Qué nichos hay? Hay tres nichos que son muy grandes. Ganar dinero online es un nicho muy grande. Todo lo que tenga que ver con relaciones es otro nicho. Y el otro nicho muy grande es todo lo que tenga que ver con salud y estado físico. Esos tres nichos son gigantescos. Y de ahí, sobre esos nichos hay subnichos. Pero elige un nicho. A lo mejor a ti te gusta otra cosa. Bueno, elige el nicho de lo que a ti te gusta. Eso es lo primero. Lo segundo es un producto. Elige un producto que a ti te parezca adecuado, que a ti te parezca bueno. Y tienes que creer en el producto que tú estás promocionando. Y lo tercero que tienes que hacer es elegir una plataforma. Miren, muchas personas estoy escribiendo acá. Elegir plataforma. Plataforma. Hay dos maneras de crear tráfico. La primera es tráfico pagado y la segunda es tráfico gratuito. La mayoría de las personas no tiene dinero para crear tráfico pagado. Por lo tanto, no puede hacer anuncios de Facebook ni nada de eso. No puede. Pero lo que sí pueden hacer es crear tráfico gratuito. Sin embargo, el tráfico gratuito toma tiempo. Mucho tiempo y esfuerzo. Y ahí es donde la gente se aburre. Por lo tanto, elige una plataforma. Yo, por ejemplo, elegí YouTube. No voy a ponerme a hacer otras plataformas. Otras plataformas las uso, pero las uso para traer tráfico hacia YouTube. Mi plataforma principal es YouTube. Yo sé que muchos te van a decir que tienes que estar en todos lados. Y es verdad. Pero primero tienes que especializarte en una cosa. ¿Por qué? Porque si no, no avanzas. Te vuelves, no sé. Haces todo y no haces nada bien. Yo personalmente decidí enfocarme en YouTube. Y por eso hago mis videos de YouTube. Todos los días trato de subir un video. Y cuando no puedo subir un video, a veces subo dos videos. Y si no, simplemente sigo de ahí. El día que no pude, sigo después en adelante subiendo videos. ¿Por qué? Porque estoy plantando mis semillas para que mi árbol empiece a crecer. Y tú debes hacer lo mismo. Debes hacer que tu árbol crezca. Ahora, si tú elegiste una plataforma, una vez que hiciste eso, tienes que crear contenido consistentemente. Si tú creas contenido consistentemente, ya lo que vas a hacer es vas a empezar a plantar esa semilla para que tu árbol empiece a crecer. ¿Ustedes saben cuánto se demoran los bambús en crecer? Se demoran 6 años en crecer como 20 centímetros. Y después, en 90 días, crecen 3 metros. Así es. O sea, 6 años en los cuales solamente las raíces las estás nutriendo para que el bambú crezca. Y una vez que creció, en 90 días, ¡pum! Se pega un salto. El marketing digital es igual. Si nosotros hiciéramos un gráfico, ya, inicialmente el marketing digital va así. Y vas plantando la semilla, 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 plantando la semilla. Y aquí tenemos, si este fuera los años, el año 1, el año 2 y por acá está el año 3. 1, 2, 3. Ya, así funciona. Y es lo que hay. Yo sé que existen maneras de engañar a los algoritmos, comprar tráfico, hacer cosas que yo sé que otros youtubers por ahí te enseñan como ir a lugares donde tú puedes comprar tráfico y que te vean más en el canal de YouTube y te hace crecer más rápido. Es verdad, pero no sirve. Les voy a decir por qué. Porque ese tráfico que tú traes, lo que está haciendo es tratando de engañar al algoritmo y el algoritmo puede que te muestre más. Pero los resultados que vas a tener no van a ser tan óptimos. ¿Por qué? Porque primero, YouTube, si te pilla, te va a cerrar el canal. Segundo, el tráfico que vas a tener no va a ser tan targeteado. Por lo tanto, no vas a tener tráfico de calidad, que es lo que tú quieres. Y tercero, no vas a aprender a crear contenido de calidad, que es muy importante. Una vez que tú dominaste la plataforma y creaste contenido, eso va a empezar a generar leads. Una vez que generaste leads, ya, generar leads. Si llegaste hasta acá, no te vayas porque al final te voy a dar mi recomendación. Te voy a decir algo muy importante para que puedas seguir avanzando. ¿Ya? Generar leads. Y una vez que creaste esos leads, generaste esos leads, tienes que hacer un seguimiento. ¿Cierto? Y este seguimiento, seguir voy a poner acá. ¿Ya? Lo vas a hacer con, aquí vas a poner email marketing. ¿Ya? Y por último, lo que vas a hacer es que vas a cerrar las ventas. Y todos estos pasos son necesarios para hacer marketing de afiliación. Cerrar ventas. ¿Ya? Por lo tanto, elegiste el nicho, encontraste el producto, elegiste la plataforma y te volviste profesional. Te volviste bueno en eso. Luego, creas contenido. Ese contenido te va a generar leads. Luego, vas a hacer un seguimiento. Vas a crear, a hacer email marketing. ¿Ya? Y luego vas a cerrar las ventas. Si tú te das cuenta, muchos de los que ustedes han entrado en los links que yo tengo, yo los agrego a mis listas de correo y luego empiezan a recibir email marketing. Y de a poco, van entrando más ventas a tu embudo o más personas a tu embudo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esto es básico para el marketing de afiliados. Puedes ganar lo que tú quieras. Pero lo que sí te voy a decir, no existen los atajos. Los atajos no existen. Pero si tú estás dispuesto a pagar el precio y a trabajar duro, te voy a dejar acá abajo, en la descripción de este video, mi recomendación número uno para aprender marketing digital. Y en 15 días podrías estar comenzando tu negocio online. Si esta es tu primera vez en mi canal, espero que esto te haya gustado. Y también te invito a que te suscribas. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios, déjame un me gusta. Eso me ayuda a mí a que el algoritmo nos vea y más personas puedan encontrarnos. Y de esa manera pueda yo también llegar a más personas que necesitan esta información. Y también te agradezco y les agradezco a todos ustedes por sus comentarios tan buenos, tan amables. Yo sé que a veces, por diferencias de idiosincrasia, decimos palabras que son un poco diferentes. Pero lo que yo trato de hacer es mostrarles la realidad de lo que yo he visto. Muchas personas me preguntan, ¿y usted ya es millonario? No, yo no soy millonario. Espero que dentro de un tiempo más mi negocio online siga creciendo. Pero trato de ser lo más transparente posible. Yo no les voy a decir cosas que no funcionan. Pero sí lo que les voy a decir es que si ustedes quieren realmente avanzar, tienen por obligación que sacrificarse. Y ese sacrificio les va a traer bendiciones que ustedes mismos no van a poder creer. Yo ya de a poco estoy viendo cómo cada día entran más y más y más y más leads, a la oferta que yo tengo, a mis embudos. Y la verdad es que agradezco el poder estar haciendo esto y poder estar mostrándoles a ustedes la ventaja que pueden lograr por hacer marketing de afiliados. Así que amigos míos, espero que este video les haya gustado. Suscríbete al canal, déjenme sus comentarios y nos vemos en el otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!